Hola y bienvenidos a Inerminds, espero que se encuentren muy bien y estén preparados para otro frío video de la semana. La semana pasada les había prometido dos videos, sin embargo el tema me pareció mucho más propio para esta semana, así que esta semana será la de los dos videos. El día de hoy les hablaré sobre un animal muy particular muy acorde a esta época, y el día de mañana les tengo un video muy especial sobre el año nuevo. Si no quieres perderte este espectacular video no olvides suscribirte y darle click a la campanita para que puedas verlo. Pero mientras tanto comencemos con el video de esta semana que es sobre el zorro polar. Puede que también lo hayas escuchado como el zorro blanco, zorro ártico o zorro de la nieve, y su inconfundible apariencia física seguramente es inolvidable si es que lo has visto antes. Este pequeño animalito extraordinariamente adaptado para los climas fríos, bien con un conocido por tener un pelaje grueso y cálido de color blanco que lo hace camuflarse a la perfección en el ambiente lleno de nieve, le dota de una apariencia casi mágica. Esta especie polar de zorros vive en un promedio entre 3 a 4 años en la naturaleza, su cuerpo tiene una forma redondeada para minimizar la pérdida de calor corporal, y debes saber que su dieta es extraordinariamente variada ya que en un ambiente tan hostil como el que habita no puedes ponerte muy exigente. Se le ha encontrado comiendo desde roedores, aves pequeñas, peces, aves acuáticas un poco más grandes y crías de focas, demostrando su extraordinaria adaptabilidad, algo que le ha servido mucho ahora en esta época de cambio climático para poderse adaptar a estos cambios y la invasión humana. Un dato interesante de estos animalitos es que durante la temporada de cría en primavera, los zorros árticos forman parejas monógamas, y una vez formado este vínculo permanecerán juntos durante toda la temporada de cría, y de hecho incluso en algunas ocasiones otros miembros de la familia pueden ayudarle a criar sus crías a una pareja de zorros. Las camadas pueden llegar a formarse por hasta 25 ejemplares y salen de la madriguera cuando tienen entre 3 y 4 semanas de vida los cachorros. Otro dato interesante de este pequeño animal es que, bueno, ya habíamos mencionado que es de un clima frío, pero no habíamos dicho que tan frío. Ellos pueden aguantar incluso temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados. Y por si te lo preguntabas, no, no siempre son blancos, ya que en las temporadas donde no hay tanta nieve en el ambiente su color se vuelve más o menos grisáceo. Esto para poderse camuflar con la superficie montañosa donde habitan en las costas en verano. Otro dato interesante es que el zorro ártico es el único mamífero terrestre nativo de Islandia, habiendo llegado a esta isla al final de la última era de hielo caminando sobre el mar helado. Un dato que quizá te alivie un poco si es que estás pensando que este animal está en extinción, pues realmente no. Pero debes saber que tiene dos subpoblaciones que sí están en peligro, ya que se han reducido entre un 85 a 90% de sus poblaciones, y estas serían las poblaciones de estos ejemplares en Mednia, Islan y Fenozcadia, en Rusia y Noruega respectivamente. Todo debido a la industria explotadora peletera. Y el segundo factor importante a considerar en la reducción de su población es la poca adaptabilidad a climas muy alejados a donde pertenece, pero es más que otra cosa debido a motivos de camuflaje, ya que cada vez hay menos nieve y la otra forma de su pelo, o sea la de color gris, solo le ayuda a camuflarse en acantilados, haciendo que este animalito pierda terreno ante uno de sus parientes, el zorro rojo, que dicho sea de paso está incluido dentro de sus depredadores, al igual que las águilas reales, los glotones, los lobos y los osos puardos y polares. Ahora otro dato curioso que te quiero comentar pero esto es en general de los zorros, es sobre sus ojos. Quizá no lo hayas notado o tal vez sí, ya lo podrás decir en los comentarios, pero quiero decirte que sus ojos tienen pupilas verticales como las de los gatos, mientras que el resto de sus parientes caninos tienen pupilas circulares como las de nosotros. Esto en gran medida les ayuda debido a su estilo de vida muchas veces nocturno. Y ahora el último y quizá el más importante debido a que muchas personas al ver a este precioso animal querrán adoptarlo como mascota, debido principalmente a que en algunos lugares de Estados Unidos sí se pueden adoptar zorros, quizá quieras desistir después de lo que te voy a decir a continuación. Al igual que algunas especies de mustélidos como los hurones, estos animales cuentan con glándulas de olor que los hacen tener un olor peculiar. Y si bien las principales se pueden operar y extraer sin causarle el menor daño al animal y de hecho se ha demostrado que aumenta incluso este tipo de operaciones su esperanza de vida, sí debes de tener en cuenta que tiene otras glándulas de olor ubicadas en toda su piel, así que permanece en toda su vida con un olor peculiar, haciendo que no sean una mascota muy agradable para muchas personas. Si estás dispuesto a tolerar eso quizá te encuentres con uno de los mejores amigos del hombre, ya que y por cierto cabe mencionar, esos zorros que se dan en adopción en Estados Unidos no son zorros salvajes por si se lo preguntaban, son zorros domésticos que llevan más de seis generación de siendo criados por el hombre precisamente para ser tratados como mascotas. Así que si encuentras a un zorro salvaje por favor no intentes adoptarlo, lo más seguro es que recibas únicamente una mordida. Y bien mis queridísimos innerminders, espero que les haya gustado mucho el vídeo, no olviden que si le dan like a los vídeos y comentan en los mismos nos ayudan muchísimo. Sin más por el momento me despido de ustedes, nos vemos mañana en el próximo vídeo.